Bueno mi gente de Tropicana, estamos con uno de los maestros del merengue, con Yossi Esteban, bienvenido a Tropicana. Muchas gracias, de verdad, un placer para mí saludar a toda la gente que está escuchando Tropicana, la bacana, pero con mucha fuerza. Maestro Yossi, ya son casi 20 años de silencio musical, ¿qué ha pasado con usted durante este tiempo? Me dediqué a los negocios de radio, yo soy empresario en la República Dominicana, y por allá tenemos tres estaciones FM también, dos en la capital, una en Santiago, y estamos haciendo gestión para un canal de televisión, estamos trabajando, estamos trabajando, pero ahora, ya después de 20 años de silencio, grabamos un CD que la gente, mire, eso está, mire, cuando usted lo escucha va a decir, wow, otro para Yossi Esteban, pero con fuerza. Se me adelantó, cuéntame un poquito más del CD con el que viene, con el motivo por lo que lo tenemos aquí en Colombia. Sí, pues el CD que viene se llama Ahora se goza más, entonces hay una canción ahora que sale, ya va a empezar a sonar, se llama Solo Una Noche, es una canción de amor para estos meses de enero y febrero, que es el mes del amor, y en eso estamos trabajando para las parejas, para los novios, para los matrimonios, un concepto de amor, porque Dios es amor y entonces hemos hecho cosas bonitas para que la gente siga escuchando a Yossi Esteban. ¿Todas las canciones tienen una inspiración o una historia? ¿Esta canción qué historia tiene? Esto es inspiración, pero es una historia de amor, y de eso se trata esta canción, de que la gente la ingiera, y entonces no se deprima, sino que oiga esa canción y se deleite con ella, y cuando la escucha va a decir, wow, pero qué letra más linda, es un merengue, pero qué linda la letra, y en eso estamos. ¿Ha tenido una serie de presentaciones aquí en Colombia? ¿Cómo lo ha recibido la gente y qué ha visto de nuevo? Muy bien, en Barranquilla vine el año pasado, aquello fue en las calles cerradas, a miles y miles de personas, ahora vine en este momento, estuvimos en Puerto Gaitán, allí asistieron como 40 mil personas, a un evento tremendo, no nos querían dejar ir, y era otro, pidiéndome otro y otro, y entonces no solamente que yo venga cantando de los años 80, sino que ahora tengo que hacerlo mejor, y demostrarle a la gente que yo estoy mejor que antes, y en eso es que estamos, ese concepto que le estamos dando, ser diligente para que la gente siga escuchando a Yossi Esteban. ¿Qué diferencia hay entre el Yossi de los 80 y el de Nuevo Milenio? Bueno, el diferente es que Yossi Esteban está mejor que antes, gracias a Dios, tengo salud, bailo más, y si tú quieres, cógeme un poquito de baile para que tú veas, mira, mira, mira. De eso se trata Yossi Esteban aquí, pero con fuerza, ¡ah, papá! Tú sabes cómo es. Maestro, ¿cuáles son los éxitos que nos pueden faltar en una presentación suya? En los éxitos, les voy a hacer todos los temas míos, que dicen, Buenas noches, llegó el tiguerón, y otro que se llama, ¿qué será lo que me pasa? Llegó el moreno. Otro que se llama, si me mira el pecho, pelú, sigo caminando, pelú, y la gente dice, pelú. Otro que se llama, la mujer de Antonio, ¡eh! Salió con pirula, ¡ajá! La mujer de Antonio, ¡eh! Y por ahí para abajo, un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida que va, y todo por ahí, acaríciame, es que son muchos temas. Se llama pirulón, se llama pirulón, se llama pirulón, tranquilo. Otro, otro que se llama, cantinero de maestro trago, que yo quiero olvidar mis penas, cantinero de maestro trago, y que son demasiados temas, mi hijo, son demasiados. Maestro, ¿qué se viene para este 2017? Bueno, ahora lo que viene es el CD nuevo, ahora que vienen muchas presentaciones aquí en Colombia, y no solamente aquí, en Italia, en Suiza, en Alemania, en Francia, en Tenerife, en Holanda, en Brusel, ¿dónde más? Aquí en Estados Unidos, en todos lados, en todos lados, Centroamérica, en Panamá ya el tema arrancó a las millas, en Santo Domingo, estamos trabajando, estamos trabajando y hay muchas presentaciones. Yo si este va a estar mejor, para que lo sepan. Ya para despedirnos, por favor, envíenos un saludito a todos los agentes de Tropicana, la más bacana. Bueno, yo quiero enviar un saludo, y no se despegue ahí de Tropicana, es mi bacana, yo soy un bacán también, con la bacana, Tropicana, pero con mucha fuerza.